La coordinación de los programas del bienestar dio a conocer que el gobierno federal propondrá castigo de cárcel para aquellos servidores de la nación que manipulen los apoyos gubernamentales y que promuevan el fraude electoral desde el interior de los centros integradores de desarrollo. Así quienes intenten defraudar con los apoyos serán denunciados por los propios beneficiarios. Los centros integradores de desarrollo buscan atender directamente a la población en una ventanilla de programas gubernamentales para evitar el coyotaje y los registros falsos. Y en cuanto a los servidores y servidoras de la nación, pues estamos planteando que si hay manipulación o se participa fuera de sus funciones en cuestiones electorales y se promueve el fraude electoral como era antes y que lo criticamos tanto, que nos denuncien y deberíamos, quien haga esa acción, ir a la cárcel.